hola hola mi gente hermosa pues aquí estamos con un nuevo vídeo por aquí les queremos mostrar verdad estas bellezas de personas que aparecen aquí en este vídeo gente hermosa gente linda que nos están viendo nos están apoyando como dicen lo prometido deuda entonces así es que ahora va a cumplir una promesa a Aresli verdad por ahí van a ver entonces ya en vídeos anteriores había dicho ella de que iba a preparar algo y ahí va lo verán ahí más adelante el vídeo bueno aquí miren está aquí algo sucio y queremos este limpiar va como nosotros en la casa nos gusta tener algo limpito a la hojita y todo es bueno lista pues si por eso primero vamos a limpiar bueno porque miren a después los mangos que a caer en los limpitos y también a las de la cabeza de sus cédulas estaban y es decir quién no quiere lorena no lo quiere bueno este sí nadie lo quiere y el palo lo echó bien grande bueno barran pónganse en acción de ahí para acá para abajo lleves así facilita como toda una ama de casa verdad que gusta tener limpito queremos tener limpio aquí ah pues sí es que este es bonito venir a comerse un manguito cuando estén maduros en los limpiecitos aquí van a caer pero en lo puro limpio ya después ah pues sí tartero sólo venirlos a recoger y estos mangos son bien este grandes hay un palo de mango de estos que que los echan bien chiquitos verdad y estos son bien grandotes yo he visto un palito que tienen por ahí donde donde don beto que que verdad que es mango bien pequeñito este lo que es el mango negro hay dos clases hay un mango que es bien frondoso que hay dos diferencias porque hay un mango negro que es de este que este mango es grande frondoso sabroso y está otro palo que la hoja es más fina es finito el mango pero es mango negro no hombre miren cómo va quedando así me gusta y la loria anda con todo con que es pájaro anda ahí chiflando ya le prestó la bueno aquí le estamos ayudando ya no le puede dejar todo el trabajo lo a ella un ratito cada uno este trabajo aquí este no está costoso va pero la participación ayudarlos allí no allí canten y bailen ustedes riendo a basura porque hay como achimultruja de que mire la del mango grande se ayuda a ponerme hay como la venía a poner y de verdad que se llenó mire le enfoque mire y como por el olor a este perfume a olor si echado crema en el pelo eso no le gusta a la vista y como las avispitas dicen que las flores son las que que buscan verdad para ajá y por eso a ella se le prendió una en la oreja mire pues olores si ella ni cuidado me pone que le dije mire una basura que no me pusieron cuidado que le estoy diciendo que las avispas las flores buscan por eso se le prendió una a usted bueno allá ya me enfoque el barrendero soy barrendero diga usted ah pues como cantimbla barrendero ah y lo demás pues ahí ya hay cantimbla jajaja no le puede la canción del estelos del barrendero no me puedo la canción porque la película es así si es chistoso cuando anda barriendo ella no la limpieza y llega el jefe allá a regañarle jajaja y para acabar de ajustar le tira un papel todavía una basura donde se está comiendo una torta más o menos pues si si se van a colgar ahí fíjate que yo le colgué en aquella rama y como me recordé ese día cuando estaban pequeñas me gustaba darme la vuelta de gato cuando había las ganitas así pero que estuvieran huevecitas subía los pies y me daba en el aire la vuelta de gato así con las manos agarradas así y ese día hice el invento y sabe que me doy la vuelta de gato parece que andaba solo con y no sé me acuerdo si con Naomi o Kimberly había venido yo acá eh jajaja no ha sido fácil y la niña ella va a le reír se la dijo jajaja jajaja se la dijo pero si hay momentos que recuerda uno la verdad que la verdad es divertido en momentos divertidos y si obviamente lo puede volver a hacer pero se anda despreparada para así Con choro, pantalón, ¿verdad? O los van a recoger allá al barraco. Ah, pues ¿y por qué para abajo? Para llegar allá al fondo. Y terminó el barrendero. Miren, ahí nos pasan las mangueras de donde va el agua para la casa de nosotros. Agua, digamos las mangueras de agua, a veces no hay. Ah, pues sí, pero de vez en cuando. Ahí de vez en cuando. Por ratos. A veces los escasez ya porque todos agarramos agüita ahí. Ajá. Como que va a llover. Parece que va a llover. ¿Ve cómo dice? Sígala, Lore. El cielo se está nublando. Ay, mamá, me estoy mojando. Dice traslaje. Ay, dice traslaje, pues yo me adelanté. ¿Cómo díselo? Miren, miren cómo está allá. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, me estoy mojando. Miren, allá cómo se ve, pues el cielo. Es que está oscuro. Quizás va a ser norte o agua. Una de las dos cosas. A veces llueve cuando hay. Hasta ahora quiso cantar Adelime. Parece que va a llover. Sí. No, pero yo no he cantado. No, de muerte ahorita. Ahorita practicando está, dice. Quiere agarrar envión ya. Sí. Al rato van a asustar ahí los suscriptores donde sale una surranchera. Empecemos a huyar los coyotes ahí. Ojo y cana. Hombre, no se vayan a asustar. Ojo y cana. Ojo y cana. Es para que se rían también. ¿Verdad? Pues sí. Para que rían con nosotros ahí. Pues sí. Y la mascota que todo los abandona. Miren ese animalito. Si no es uno, es el otro. Pero la moda es que ellos no nos dejan solos. Sí, ellos son fieles a nosotros. Siempre me decimos. Turneados. El perro. Sin nadie a quien ladrar. El gato. Sin nadie a quien aullar. Y yo. Tan solo con mi soledad. Ahí está. Ahí le cantan una cancioncita. Porque es fiel. El perro fiel. Pues sí. Dicen que los animales, ¿verdad? Cántale pasito a esa canción. Me gustó. ¿Cuál? El perro fiel nos llamó así. Ah, la que cantó, que ya ve usted. ¿Qué han dicho? El lobo. Ah. Ah. Es el picado. Ah. De otra manera, ¿está bien? Ah, también. Pues sí, allí. Está bien bonita. Ajá. A mí esa canción sí me gustó, que la cantó la Lore. Ah, le gustó. Ay, no, usted. Es que está bonita, a mí no le gusta. Ajá. Pero acérquese allí, ve. A tal vez a mí, mucha. Ajá. A nosotros nos gusta y siempre. Miren que yo he quedado bien aquí, la verdad. No, pues sí, cómoda. A nosotros nos gusta la canción y esperando que toda nuestra hermosa gente, nuestra hermosa gente allí les guste. Sí, que les guste. Que lo que nosotros le metemos allí pedacitos de canciones al video allí, este, para entretenerlos allí a ellos. Pues sí, para que salga un poquito más de ahí, ajá, para que no se nos vayan a aburrir los suscriptores. Ahí queremos que estén activos ellos con nuestros videos. Va, pues. Va, pues. Arránquese. Arránquese. Y dice así. Te han dicho de mí que soy como el río que llevan, que besan, que besan y se van. Te han dicho que soy frívolo y vacío, que soy como el lobo que cazan y se van. Un lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser. Un lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel. Ay, ay, ay. Ay, ahí está. Va, que les dijo su mascota fiel, va. Sí, son la probadita ahí para que haya alguna cancioncita que quiera alguna ahí, ¿verdad? Pues sí. Estamos para complacerles y pues ensayadita ahí, vaya, la cantamos también mejor. Bueno, pues ahí los queremos mucho. Suscriptores y suscriptoras, saluditos y bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.